libro 3 de conversaciones con dios capítulo 1 es domingo de pascua de 1994 y estoy aquí con la pluma en la mano como me lo indicaron estoy esperando a dios prometió presentarse como lo hizo en las dos pascuas pasadas para iniciar otra conversación de un año la tercera y última por ahora este proceso esta comunicación extraordinaria empezó en 1992 estará terminado en la pascua de 1995 tres años tres libros el primero trató asuntos principalmente personales como las relaciones románticas encontrar el trabajo adecuado tratar con las energías poderosas del dinero el amor el sexo y dios y cómo integrarlas a nuestras vidas cotidianas el segundo libro amplió esos temas tratando consideraciones geopolíticas importantes como la naturaleza de los gobiernos cómo crear un mundo sin guerra la base para una sociedad internacional unificada esta tercera parte final de la trilogía se enfocará según me dicen en los asuntos más grandes que enfrenta el hombre conceptos que están con otros reinos otras dimensiones y cómo toda la intrincada trama encaja entre sí el proceso ha sido verdades individuales verdades globales verdades universales al igual que con los dos primeros manuscritos no tengo idea hacia dónde se dirige este el proceso es simple coloco la pluma en el papel formuló una pregunta y veo los pensamientos que llegan a mi mente si no hay nada allí si no recibo palabras dejo todo hasta otro día todo el proceso tomó aproximadamente un año para el primer libro y más de un año para el segundo ese libro todavía está en proceso cuando éste comienza espero que éste sea el libro más importante de todos por primera vez desde que empezó este proceso me siento muy cohibido respecto a él han transcurrido dos meses desde que escribí los primeros cuatro o cinco párrafos dos meses desde la pascua y nada se ha presentado nada aparte de mi timidez he pasado dos semanas revisando y corrigiendo errores en el manuscrito del primer libro de esta trilogía y apenas esta semana recibí la versión final corregida del libro 1 sólo para enviarla nuevamente para que lo corrijan con 43 errores separados por corregir mientras tanto el segundo libro todavía en manuscrito se terminó apenas la semana pasada con dos meses de retraso se suponía que estaría terminado para la pascua de 1994 este libro iniciado el domingo de pascua a pesar del hecho de que el libro 2 no estaba terminado y ha permanecido en su carpeta desde entonces ahora que el libro 2 está terminado pide atención no obstante por primera vez desde 1992 cuando todo esto empezó parece que me resisto ante este proceso si no es que casi lo resiento me siento atrapado por la tarea y nunca me ha gustado hacer nada que tenga que hacer más aún después de haber distribuido entre algunas personas copias no corregidas del primer manuscrito y de haber escuchado sus reacciones estoy convencido de que estos tres libros serán ampliamente leídos examinados analizados por su relevancia teológica y apasionadamente discutidos durante docenas de años esto dificultó mucho llegar a esta página y considerar mi amiga a esta pluma porque aunque sé que este material debe publicarse también sé que me estoy exponiendo a los ataques más soeces al ridículo y quizá incluso al odio de muchas personas por atreverme a dar esta información y por anunciar que dios me la dio directamente creo que mi mayor temor es que demostraré ser un vocero inadecuado e inapropiado de dios debido a la serie de errores y transgresiones que parecen interminables y que han marcado mi vida y caracterizado mi comportamiento las personas que me conocieron en el pasado incluyendo mis ex esposas y mis propios hijos tendrán todo el derecho de dar un paso hacia adelante y denunciar estos escritos basándose en mi desempeño sin brillo como ser humano en las funciones simples y rudimentarias de esposo y padre fracasé miserablemente en esto así como en otros aspectos de la vida relacionados con la amistad la integridad la industria y la responsabilidad en resumen estoy muy consciente de que no soy digno de presentarme como hombre de dios o mensajero de la verdad debería ser la última persona en asumir dicho papel o incluso en suponerlo cometo una injusticia con la verdad al suponer que la expreso cuando toda mi vida ha sido un testimonio de mis debilidades por estos motivos dios te pido que me releves de mis deberes como tú escriba y que encuentres a alguien cuya vida lo haga digno de tal honor me gustaría terminar lo que empezamos aquí aunque no tienes obligación de hacerlo no tienes obligaciones conmigo ni con nadie más aunque comprendo que tu pensamiento te hace sentir mucha culpa le he fallado a la gente incluyendo a mis propios hijos todo lo que ha sucedido en tu vida sucedió perfectamente para que tú y todas las almas relacionadas contigo crecieran con exactitud de la manera que necesitaban y deseaban crecer esa es la salida perfecta construida por todos los que en la new age desean escapar de la responsabilidad de sus acciones y evitar los resultados desagradables siento que he sido egoísta increíblemente egoísta la mayor parte de mi vida y que he hecho lo que me agrada sin importar el impacto que esto cause en otras personas no hay nada de malo en hacer lo que te agrada sin embargo muchas personas resultaron lastimadas decepcionadas está solo la pregunta de qué te agrada más parece que dices que lo que ahora te agrada más son los comportamientos que causan poco o ningún daño a los demás eso es expresarlo con gentileza a propósito debes aprender a ser amable contigo mismo y dejar de juzgarte eso es difícil en particular cuando los demás están listos para juzgar siento que voy a ser una vergüenza para ti y para la verdad que si insisto en terminar y publicar esta trilogía seré un embajador pobre de tu mensaje y lo desacreditaré no puedes desacreditar la verdad la verdad es la verdad y no puede ser probada ni desaprobada simplemente es la verdad la maravilla y la belleza de mi mensaje no pueden ser ni serán afectadas por lo que piense la gente de ti en realidad eres uno de mis mejores embajadores porque has vivido tu vida de una manera que ya más menos que perfecta las personas pueden relacionarse contigo incluso cuando te juzgan si comprenden que eres verdaderamente sincero pueden incluso perdonar tu sordido pasado no obstante te diré esto mientras estés preocupado por lo que los demás piensen de ti ellos serán tus dueños solo cuando no requieras la aprobación exterior podrás ser dueño de ti mismo mi preocupación era más por el mensaje que por mí me preocupaba que el mensaje se deshonrara si te preocupa el mensaje entonces comunícalo no te preocupes por deshonrarlo el mensaje hablará por sí solo recuerda lo que te enseñé no es tan importante lo bien que se reciba el mensaje sino lo bien que se envíe recuerda también esto enseñas lo que tienes que aprender no es necesario haber logrado la perfección para hablar sobre ésta no es necesario haber logrado la maestría para hablar de ella no es necesario haber alcanzado el nivel más alto de evolución para hablar de éste sólo trata de ser genuino esfuérzate por ser sincero si deseas deshacer todo el daño que imaginas que hiciste demuéstralo en tus acciones haz lo que puedas hacer y después deja las cosas en paz resulta más fácil decir lo que hacerlo en ocasiones me siento demasiado culpable la culpa y el temor son los únicos enemigos del hombre la culpa es importante nos indica que actuamos mal mal no hay tal cosa solo hay lo que no te sirve que no dice la verdad acerca de quién eres y quién eliges ser la culpa es el sentimiento que te mantiene apegado a quien no eres sin embargo la culpa es el sentimiento que al menos nos permite notar que erramos el camino estás hablando de conciencia no de culpa te diré esto la culpa es una plaga en la tierra el veneno que mata la planta no crecerás a través de la culpa sino que sólo te marchitarás y morirás la conciencia es lo que buscas no obstante la conciencia no es culpa y el amor no es temor repito que el temor y la culpa son tus únicos enemigos el amor y la conciencia son tus verdaderos amigos no debes confundir uno con el otro puesto que uno te matará mientras que el otro te da vida entonces no debo sentir culpa por nada nunca jamás que bien hay en eso únicamente te permite no amarte a ti mismo y eso mata cualquier posibilidad de que puedas amar a otra persona y no debo temer nada el temor y la precaución son dos cosas diferentes se precavido se consciente pero no seas temeroso el temor sólo paraliza mientras que la conciencia moviliza debes movilizarte no paralizarte siempre me enseñaron el temor a dios lo sé y desde entonces has estado paralizado en tu relación conmigo sólo cuando dejas de temerme podrás crear cualquier clase de relación significativa conmigo si pudiera darte cualquier don o cualquier gracia especial eso te permitiría encontrarme eso sería arrojo benditos sean los que no temen porque ellos conocerán a dios eso significa que debes ser lo bastante osado como para olvidar lo que piensas que sabes acerca de dios debes ser lo suficientemente valiente para alejarte de lo que otros te han dicho sobre dios debes ser tan intrépido como para osar entrar en tu propia experiencia de dios entonces no debes sentir culpa por eso cuando tu propia experiencia viole lo que pensabas que sabías y lo que todos los demás te han dicho sobre dios no debes sentir culpa el temor y la culpa son los únicos enemigos del hombre aún así hay quien dice que hacer lo que tú sugieres es negociar con el diablo que sólo el diablo sugeriría algo así no hay diablo eso es algo que también diría el diablo el diablo diría todo lo que dios dice no es así sólo que más inteligentemente el diablo es más inteligente que dios digamos que más astuto entonces el diablo confabula al decir que dios diría con un pequeño giro sólo lo suficiente para sacar a uno del camino para conducirlo por el camino equivocado creo que tenemos que hablar un poco sobre el diablo hablamos mucho sobre esto en el libro 1 en apariencia no lo suficiente además quizá algunas personas no leyeron el libro 1 o el libro 2 por lo tanto creo que un buen comienzo sería resumir algunas de las verdades que aparecen en esos libros eso establecerá la base para las verdades universales más grandes en este tercer libro hablaremos sobre el diablo desde el principio deseo que sepas cómo y por qué se inventó esa entidad muy bien de acuerdo tú ganas ya estoy en el diálogo y en apariencia va a continuar sin embargo hay algo que la gente debe saber cuando yo inicié esta tercera conversación ha transcurrido medio año desde que escribí las primeras palabras aquí presentadas hoy es el 25 de noviembre de 1994 el día siguiente al día de gracias he tardado 25 semanas en llegar hasta aquí 25 semanas desde tus últimas palabras que aparecen arriba hasta mis palabras en este párrafo han sucedido muchas cosas durante esas 25 semanas no obstante algo que sucedió es que este libro no ha avanzado ni un centímetro por qué está tomando tanto tiempo esto te das cuenta cómo puedes bloquearte comprendes cómo puedes sabotearte comprendes cómo puedes detenerte de pronto cuando estás a punto de lograr algo bueno has hecho esto toda tu vida hey espera un minuto no soy quien está obstruyendo este proyecto no puedo hacer nada no puedo escribir ni una sola palabra a no ser que me sienta odio emplear esta palabra pero supongo que tengo que hacerlo inspirado para acercarme a este blog de papel amarillo y continuar la inspiración es cosa tuya no mía comprendo entonces piensas que yo me he estancado no tú si algo parecido mi maravilloso amigo esto es algo muy tuyo y de otros seres humanos te sientas sobre las manos medio año no haces nada acerca de tu mayor bien en realidad lo apartas de ti y después culpas a alguien o algo ajeno a ti porque no no llegas a ninguna parte no ves un patrón aquí bueno te diré esto no hay un momento en que no esté contigo nunca hay un momento en que no esté listo acaso no te dije esto con anterioridad bueno sí pero siempre estoy contigo incluso hasta el final del tiempo no obstante no impondré mi voluntad sobre ti nunca elijo el mejor bien para ti pero principalmente elijo tu voluntad para ti esta es la medida de amor más segura cuando deseo para ti lo que tú deseas para ti entonces en verdad te amo cuando deseo para ti lo que yo deseo para ti entonces me estoy amando a través de ti por lo tanto con la misma medida puedes determinar si otras personas te aman y si tú en verdad amas a los demás el amor no elige nada para sí sino que sólo busca hacer posibles las preferencias de la persona amada eso parece contradecir en forma directa lo que tú dijiste en el libro 1 acerca de que al amor no le preocupa lo que la otra persona es hace y tiene sólo lo que el yo está siendo haciendo y teniendo esto me hace formular otras preguntas como que hay acerca de la madre que le grita al niño aléjate de la calle o mejor aún que arriesga su propia vida al correr entre el tráfico para quitar de allí al niño que haya cerca de esa madre acaso no está amando a su hijo sin embargo impuso su propia voluntad recuerda que el niño estaba en la calle porque quería estar allí cómo explicar estas contradicciones no hay contradicción sin embargo no puedes ver la armonía no comprenderás esta doctrina divina cerca del amor hasta que comprendas que para mí mi elección más preciada es la misma que la tuya esto se debe a que tú y yo somos uno la doctrina divina es también una dicotomía divina y esto es porque la vida en sí es una dicotomía una experiencia dentro de la cual dos verdades aparentemente contradictorias pueden existir en el mismo espacio y al mismo tiempo en este caso las verdades en apariencia contradictorias son que tú y yo estamos separados y que tú y yo somos uno la misma contradicción aparente se presenta en la relación entre tú y todos los demás sostengo lo que dije en el libro 1 el error más grande que cometen las personas en las relaciones humanas es preocuparse por lo que la otra persona desea es hace o tiene deben preocuparse únicamente por el yo que está haciendo haciendo obteniendo el yo que desea necesita o elige el yo cuál es la elección más preciada para el yo sostengo también otra afirmación que hice en ese libro la elección más preciada para el yo se convierte en la elección más preciada para otra persona cuando el yo comprende que no hay nadie más por lo tanto el error no está en elegir lo que es mejor para ti sino en no saber lo que es mejor esto surge por no saber quién eres realmente mucho menos quién busca ser no comprendo permite que te dé un ejemplo si intentas ganar las 500 millas de indianapolis conduciendo a 240 kilómetros por hora podría ser lo mejor para ti no obstante si tu intención es llegar a salvo al supermercado no es la elección correcta estás diciendo que todo es contextual si todo en la vida lo es lo que es mejor depende de quién eres y quién intenta ser no puedes elegir con inteligencia lo que es mejor para ti hasta que inteligentemente decidas quién y qué eres yo como dios sé lo que intento ser por lo tanto sé lo que es mejor para mí y qué es eso dime que es mejor para dios esto debe ser interesante lo que es mejor para mí es darte lo que decidas que es mejor para ti porque lo que estoy tratando de ser es yo mismo expresado y lo estoy siendo a través de ti estás comprendiendo esto si lo creas o no en realidad lo comprendo bien ahora te diré algo que quizás se te dificulte creer siempre te doy lo que es mejor para ti aunque admito que no siempre lo sabes este misterio aclara un poco que has empezado a comprender lo que me propongo soy dios soy la diosa soy el ser supremo el todopoderoso el principio y el fin alfa y omega soy la suma y la substancia la pregunta y la respuesta lo superior y lo inferior la izquierda y la derecha el aquí y el ahora el antes y el después soy la luz y soy la oscuridad que crea la luz y la hace posible soy la bondad sin fin y la maldad que hace buena la bondad soy todas estas cosas el todo de todo y no puedo experimentar alguna parte de mi ser sin experimentar todo mi ser y esto es lo que no comprendes acerca de mí deseas hacerme uno y no el otro lo alto y no lo bajo el bien y no el mal no obstante al negar la mitad de mí niegas la mitad de tu yo y al hacerlo nunca puedes ser quien eres realmente soy el todo magnífico y lo que intento es conocerme experimentalmente hago esto a través de ti y a través de todo lo que existe estoy experimentando mi yo como magnífico mediante las elecciones que hago puesto que cada elección es auto creativa cada elección es definitiva cada elección me representa esto es representa a mí ya quien yo elijo ser ahora sin embargo no puedes elegir ser magnífico a no ser que haya algo de lo cual elegir alguna parte de mí debe ser menos que magnífica para que yo elija la parte de mí que es magnífica lo mismo sucede contigo soy dios en el acto de crear mi yo tú también lo eres esto es lo que tu alma anhela ser esto es lo que ansía tu espíritu si evitará que tuvieras lo que eliges evitaría que mi yo tuviera lo que yo elijo mi mayor deseo es experimentar mi yo como lo que soy como lo expliqué cuidadosa y esmeradamente en el libro 1 sólo puedo hacer lo que está en el espacio de lo que no soy por este motivo cree cuidadosamente lo que no soy para poder experimentar lo que yo soy sin embargo soy todo lo que creo por lo tanto yo soy en un sentido lo que yo no soy como alguien puede ser lo que no es fácil lo haces todo el tiempo sólo observa tu comportamiento trata de comprender esto no hay nada que yo no sea por lo mismo yo soy lo que yo soy y yo soy lo que yo no soy esto es dicotomía divina este es el misterio divino que hasta ahora sólo las mentes más sublimes pueden comprender aquí te lo revelo de una manera en la que más personas puedan comprenderlo este era el mensaje del libro 1 y debes comprender esta verdad básica debes conocerla profundamente si deseas entender y conocer las verdades incluso más sublimes que presentaré aquí en el libro 3 ahora permite que mencione una de estas verdades más sublimes ya que contiene la respuesta a la segunda parte de tu pregunta esperaba que regresáramos a esa parte de mi pregunta cómo es que la madre ama al niño si dice o hace lo que es mejor para el hijo incluso si tiene que contrariar la propia voluntad del niño para hacerlo lo acaso la madre demuestra el amor más verdadero al permitir que el niño juegue en el tráfico esta es una pregunta maravillosa es la pregunta que formulan todos los padres en una u otra forma desde que empezó la paternidad la respuesta es la misma para ti como padre que para mí como dios entonces cuál es la respuesta paciencia hijo mío paciencia todas las cosas buenas llegan a aquellos que esperan nunca has oído eso si mi padre solía decirlo y yo lo odiaba si puedo comprender eso sin embargo debes tener paciencia contigo mismo en especial si lo que eliges no te proporciona lo que piensas que deseas la respuesta a la segunda parte de tu pregunta por ejemplo dijiste que quieres la respuesta pero no la eliges sabes que no la estás eligiendo porque no experimentas tenerla en verdad tienes la respuesta y la has tenido todo el tiempo sencillamente no la estás eligiendo eliges creer que no conoces la respuesta por lo tanto no la conoces si ya hablaste también sobre esto en el libro 1 tengo todo lo que elijo tener en este momento incluyendo la comprensión total de dios no obstante no experimentaré tenerla hasta que sepa que la tengo precisamente lo expresaste a la perfección como puedo saber que lo tengo hasta experimentar que lo tengo como puedo saber algo que no he experimentado acaso no dijo una gran mente todo saber es experiencia estaba en un error saber no sigue a la experiencia sino que la precede en esto la mitad del mundo entiende lo contrario entonces quieres decir que tengo la respuesta a la segunda parte de mi pregunta sólo que no sé que la tengo exactamente sin embargo no sé que la tengo entonces no la tengo si esa es la paradoja no la tengo excepto que lo sepa así es entonces cómo puedo llegar a esta situación de saber que sé algo si no sé que lo sé para saber que sabes actúa como si supieras mencionaste también algo acerca de eso en el libro 1 sí un buen punto para comenzar aquí sería recapitular lo que se habló en la enseñanza previa sucede que formulas las preguntas correctas permitiéndome resumir en pocas palabras al principio de este libro la información que discutimos con cierto detalle en el material anterior ahora en el libro 1 hablamos acerca del paradigma ser hacer tener y como lo han invertido casi todas las personas casi toda la gente cree que si tiene alguna cosa más tiempo dinero amor o lo que sea puede finalmente hacer algo escribir un libro tener un pasatiempo ir de vacaciones comprar una casa iniciar una relación lo que le permitirá hacer algo feliz pacífico contento o estar enamorado en realidad están revirtiendo el paradigma ser hacer tener en el universo como es en realidad opuesto a como tú piensas que es el tener no produce ser sino todo lo contrario primero eres ese algo llamado feliz o conocedor o sabio o compasivo o cualquier otra cosa luego empiezas a hacer las cosas desde este punto de ser y pronto descubres que lo que estás haciendo termina proporcionándote las cosas que siempre deseaste tener la manera de poner en movimiento este proceso creativo y eso es lo que es el proceso de la creación es saber lo que deseas tener preguntarte lo que piensas que serías si tuvieras eso y enseguida ir directamente a ser de esta manera inviertes la forma en que has utilizado el paradigma ser hacer tener en realidad lo estableces correctamente y trabajas con la fuerza creativa del universo en lugar de contra ella esta es una forma resumida de expresar este principio en la vida no tienes que hacer nada todo es cuestión de lo que estás siendo este es uno de los tres mensajes que mencionaré de nuevo al final de nuestro diálogo cerrar el libro con él por el momento y para ilustrar esto piensa en una persona que sepa que si sólo pudiera tener un poco más de tiempo un poco más de dinero un poco más de amor sería en verdad feliz no capta el vínculo entre no ser muy feliz en este momento y no tener el tiempo dinero o amor que desea eso es correcto por otra parte la persona que está siendo feliz parece tener tiempo para hacer todo lo que es realmente importante todo el dinero necesario y suficiente amor para que dure toda la vida descubre que tiene todo lo que necesita para ser feliz siendo feliz exactamente decidir con anticipación lo que eliges ser produce eso en tu experiencia ser o no ser ese es el dilema precisamente la felicidad es un estado mental al igual que todos los estados mentales se reproduce en forma física hay una frase para un imán de refrigerador todos los estados mentales se reproducen a sí mismos como puede ser feliz para empezar o ser cualquier cosa que intente ser más próspero por ejemplo o más amado si no tienes lo que piensas que necesitas para ser eso actúa como si lo tuvieras y atraerás la felicidad hacia ti lo que actúas como si lo fueras en eso te conviertes en otras palabras fíngelo hasta que lo logres si algo parecido solo que en realidad no puedes estar fingiendo tus acciones tienen que ser sinceras todo lo que hagas hazlo con sinceridad o se perderá el beneficio de la acción esto no es porque no te recompensaré dios no recompensa ni castiga como sabes la ley natural requiere que el cuerpo la mente y el espíritu estén unidos en pensamiento palabra y acción para que el proceso de creación funcione no puedes engañar a tu mente si no eres sincero tu mente lo sabe y así es terminaste con cualquier posibilidad de que tu mente pueda ayudarte en el proceso creativo por supuesto puedes crear sin tu mente solo que resulta mucho más difícil puedes pedirle a tu cuerpo que haga algo que tu mente no cree y si tu cuerpo lo hace durante bastante tiempo tu mente empezará a olvidar su primer pensamiento acerca de esto y creará un pensamiento nuevo una vez que tengas un pensamiento nuevo respecto a algo estás en camino de crearlo como un aspecto permanente de tu ser en lugar de algo que solo actúas esto es hacer las cosas de la manera más difícil e incluso en tales casos la acción debe ser sincera a diferencia de lo que puedes hacer con las personas no puedes manipular el universo aquí tenemos un equilibrio muy delicado el cuerpo hace algo en lo que la mente no cree sin embargo la mente solo agrega el ingrediente de la sinceridad a la acción del cuerpo para que esto funcione como puede la mente agregar sinceridad cuando no cree en lo que está haciendo el cuerpo retirando el elemento egoísta del beneficio personal como la mente quizá no pueda aceptar con sinceridad que las acciones del cuerpo pueden proporcionarte lo que eliges no obstante la mente sabe claramente que dios proporcionará cosas buenas a otra persona a través de ti por lo tanto lo que elijas para ti dalo a otra persona podrías repetir eso por favor por supuesto lo que elijas para ti dalo a otra persona si eliges ser feliz haz que otra persona sea feliz si eliges ser próspero haz que otra persona sea próspera si eliges más amor en tu vida haz que los demás tengan más amor en la suya haz esto con sinceridad no porque busques un beneficio personal sino porque en realidad desees que la otra persona tenga eso y todas las cosas que des vendrán a ti cómo es eso cómo funciona eso el solo acto de que tú des algo hace que sientas que lo tienes para darlo puesto que no puedes dar a otra persona algo que no tienes ahora tu mente llega a una nueva conclusión un pensamiento nuevo acerca de ti esto es que debes tener esto o no podrías darlo este pensamiento nuevo se convierte en tu experiencia empiezas a hacer eso una vez que empiezas a hacer algo pones en marcha la máquina de creación más poderosa en el universo tuyo divino lo que estás siendo lo estás creando el círculo es completo y crearás más y más de eso en tu vida se manifestará en tu experiencia física este es el mayor secreto de la vida el libro 1 y el libro 2 se escribieron para decirte esto todo está allí con mucho más detalle explícame por favor porque la sinceridad es tan importante para dar a otra persona lo que eliges para ti si das a otra persona algo como maquinación o manipulación con el objeto de obtener algo para ti tu mente lo sabe le diste la señal de que tú no tienes eso puesto que el universo no es otra cosa que una máquina copiadora que reproduce tus pensamientos en forma física esa será tu experiencia esto es continuarás experimentando no tenerlo sin importar lo que hagas más aún esa será la experiencia de la persona a la que tratas de darlo notará que solo intentas conseguir algo que en realidad no tienes nada que ofrecer y el hecho de dar será un gesto vacío visto desde toda la trivialidad auto interesada de la cual surge eso que tratas de atraerlo alejarás no obstante cuando das algo a alguien con pureza de corazón porque comprendes que lo desea lo necesita y debe tenerlo entonces descubrirás que lo tienes para darlo eso es un gran descubrimiento eso es verdad en realidad funciona de esa manera recuerdo que en una ocasión cuando las cosas no iban muy bien en mi vida me sostenía la cabeza y pensaba que ya no tenía dinero que tenía muy poca comida y que no sabía cuando comería mi siguiente trozo de carne o cómo pagaría la renta esa misma noche conocía una joven pareja en la terminal del autobús había ido a recoger un paquete y estos pequeños se encontraban abrazados en una banca y usaban sus abrigos como manta al verlos mi corazón fue hacia ellos recorré cuando era joven como era cuando éramos niños andando por ahí de un lado al otro me acerqué a ellos y les pregunté si querían ir a mi casa sentarse junto a la chimenea beber un poco de chocolate caliente y tal vez abrir el sofá cama y descansar bien durante la noche me miraron con los ojos muy abiertos como niños en una mañana de navidad llegamos a la casa y les preparé una comida esa noche todos comimos mejor de lo que lo habíamos hecho en mucho tiempo la comida siempre había estado allí el refrigerador estaba lleno sólo tuve que extender la mano y asir todo lo que había guardado allí sofreí todo lo que encontré en el refrigerador y fue magnífico recuerdo que me pregunté de dónde vino toda esta comida a la mañana siguiente serví el desayuno a los niños y los despedí metí la mano en el bolsillo cuando los dejé en la estación del autobús y les di un billete de 20 dólares tal vez esto ayude dije los abrasé y los envié para que siguieran su camino todo el día me sentí mejor respecto a mi propia situación mejor dicho toda la semana esa experiencia la cual nunca he olvidado produjo un cambio profundo en mi enfoque y en mi comprensión acerca de la vida a partir de ese momento las cosas mejoraron y esa mañana cuando me miré al espejo noté algo muy importante todavía estoy aquí esa es una hermosa historia y tienes razón así es exactamente cómo funciona por lo tanto cuando desees algo dalo entonces ya no lo desearás de inmediato experimentarás tenerlo a partir de ese momento es sólo una cuestión de grado psicológicamente te resultará mucho más fácil agregar que crear de la nada siento que escuché aquí algo muy profundo puedes relacionar esto ahora con la segunda parte de mi pregunta existe un vínculo lo que te propongo es que ya tienes la respuesta a esa pregunta en este momento estás viviendo el pensamiento de que no tienes la respuesta que si tuvieras la respuesta tendrías sabiduría entonces te acercas a mí en busca de sabiduría sin embargo te digo sé sabio y tendrás sabiduría cuál es la manera más rápida de ser sabio haz que otra persona sea sabia eliges tener la respuesta a esta pregunta da la respuesta a otra persona ahora yo te formularé la pregunta fingiré que no sé y tú me darás la respuesta cómo puede la madre que aleja a su hijo del tráfico amar verdaderamente al niño si el amor significa desear para la otra persona lo que ella desea para sí misma no lo sé sé que no lo sabes sin embargo si pensarás que lo sabías cuál sería la respuesta diría que la madre deseaba para el niño lo que el niño quería esto es permanecer con vida diría que el niño no deseaba morir sino que sencillamente no sabía que al andar allí entre el tráfico podría causarle la muerte por lo tanto al correr hasta allí para alejar al niño la madre no privó al niño de la oportunidad de ejercitar su voluntad sino que simplemente se puso en contacto con la verdadera elección del niño con su deseo más profundo esa sería una muy buena respuesta si eso es verdad entonces tú como dios no harías nada que no fuera a evitar que nos lastimáramos a nosotros mismos puesto que nuestro deseo más profundo no puede ser dañarnos a nosotros mismos no obstante nos dañamos constantemente y tú solo permaneces sentado y nos observas siempre estoy en contacto con sus deseos más profundos y siempre les doy eso incluso cuando hacen algo que les causaría la muerte si ese es su deseo más profundo eso es lo que obtienen la experiencia de morir jamás interfiero con sus deseos más profundos quieres decir que cuando nos dañamos a nosotros mismos eso es lo que deseamos hacer ese es nuestro deseo más profundo no pueden dañarse a sí mismos son incapaces de ser dañados el daño es una reacción subjetiva no un fenómeno objetivo pueden elegir experimentar el daño a sí mismos en cualquier encuentro o fenómeno más esa es totalmente su decisión de acuerdo con esa verdad la respuesta a tu pregunta es si cuando te has dañado es porque deseaste hacerlo hablo en un nivel esotérico muy elevado y en realidad tu pregunta no viene de allí en el sentido al que te refieres como un asunto de elección consciente diría que no que cada vez que haces algo que te daña no es porque lo deseabas el niño que resulta atropellado por un coche porque andaba en la calle no quería deseaba buscaba elegía conscientemente ser atropellado por el auto el hombre que continúa casándose con la misma clase de mujer una que no es adecuada para él con apariencia diferente no quiere desea busca elige conscientemente continuar teniendo matrimonios malos no podríamos decir que la persona que se golpea el pulgar con el martillo quería esa experiencia no la deseó buscó o eligió en forma consciente sin embargo todos los fenómenos objetivos son atraídos hacia ti subconscientemente tú creas todos los eventos inconscientemente tú atrajiste hacia ti a toda persona lugar o cosa en tu vida fue auto creada si así lo deseas para proporcionarte las condiciones exactas y perfectas la oportunidad perfecta para experimentar lo que deseas experimentar enseguida a medida que evolucionas nada puede suceder te digo que nada puede ocurrir en tu vida que no sea una oportunidad precisamente perfecta para que sanes algo o experimentes algo que deseas sanar crear o experimentar para ser quien eres realmente y quién soy y en realidad quien elija ser el aspecto de la divinidad que desees ser eso es quien eres eso puede cambiar en cualquier momento en realidad a menudo cambia de un momento a otro no obstante si deseas establecer tu vida dejar de proporcionarte una variedad tan amplia de experiencias hay una forma de hacerlo simplemente deja de cambiar de opinión tan frecuentemente respecto a quien eres y quien eliges ser eso se dice con más facilidad que con la que se hace noto que tomas estas decisiones en niveles muy diferentes el niño que decide salir a la calle no se llaman como no es muy diferente a jugar no se diga decide salirle a dudar no se diga incurrirte a jugar